bienvenidos te invito a mi casa y en este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer unos deliciosos taquitos de jamaica te los vamos a mostrar de dos maneras que lo puedes hacer acompañe bueno pues ya es enero y es momento de ponernos las pilas con una buena dieta pero sí comer más nutritivo comer más saludable y en esta ocasión te tengo dos recetas que se hacen con la flor de jamaica generalmente cuando hacemos agua de jamaica lo que hacemos es cocer las florecitas y luego ya se tira esto y esto queda delicioso en los taquitos entonces la primera receta van a ser unos taquitos al pastor facilísimo lo único que necesitas es cebolla, consomé, tantita azúcar y con nuestra flor de jamaica que ya está cocidita, muy importante antes de cocerla hay que encuadrarla muy muy bien para que no tenga nada en tierra y es todo, tú haces tu agüita y después les voy a dar otra receta de una rica agua de jamaica y vamos a empezar con los taquitos al pastor es súper fácil esta receta vamos a poner tantito aceite de oliva vamos a esperar a que se ponga calientito el sartén y vamos a añadir la cebolla empezamos poniendo la cebolla y la vamos a dejar ahí hasta que esté transparentita este más o menos es una media cebolla chica y de la jamaica fueron como cuatro puños así grandes me salió ahora agregamos la cebolla chica ahora agregamos la cebolla chica sazonamos con consomé a mí me gusta más en polvo pero tenía de estos de cuadrillo pero de todos modos es muy muy rico pero si es más fácil con el consomé canular y este es una cucharadita de azúcar es bien importante esto porque le quita lo ácido a la jamaica le podemos poner primero la mitad una media cucharadita y tú ya vas viendo a tu gusto voy a guardar esta otra mitad para un ratito para que quede todo muy muy suavecito y todos los sabores estén muy muy incorporados bueno aquí unos cinco minutitos tapadita si le puse la otra mitad de azúcar creo que una cucharadita de azúcar y ya nada más sazoné con un poquito de sal y de pimienta y listo y ahorita les voy a decir cómo se sirve esta delicia y listo aquí tenemos nuestra deliciosa jamaica aquí unas tortillitas y como les comenté que son tacos al pastor pues no pueden faltar todos los suplementos que lleva este taco muy importante para un buen taco al pastor necesitamos la piña picadita, cebolla, cilantro y la salsita verde entonces vamos a hacer nuestros tapitos de esta manera queda bien rica ya está súper sazonadita nuestra jamaica ya queda ya bien ya bien blandita huele súper rica de veras hágala hágala y van a me platican cómo les fue entonces le ponemos la piña cucharadita 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 muy importante miren qué rico y súper sano y la salsita verde listo aquí tenemos unos deliciosos taquitos al pastor de jamaica los voy a probar a ver así vamos a la jamaica con permiso con permiso otro más la verdad queda bien rico es una mezcla de sabores bien especial y con todos estos acompañamientos es lo que lo hace tan especial este taquito y bueno les voy a pasar otra receta que también se hace con la jamaica y vamos a utilizar nuestra misma base así tal como lo hicimos con la jamaica y vamos a utilizar nuestra misma base así tal como lo hicimos con la jamaica y vamos a utilizar nuestra misma base con la cebollita el azúcar y con la cebollita el azúcar y el consomero esto mismo lo vamos a utilizar pero en una salsa de pibil entonces vamos a hacer unos taquitos de pibil pero de jamaica bueno para hacer la salsa de pibil necesito un pedacito de achiote un ajo cebollita pimienta orégano sal naranja y limón que es lo que voy a hacer que todo lo vamos a moler lo voy a guisar tantito y luego eso se lo vamos a echar a la jamaica y aquí le voy a poner una cucharadita de salsa roja de la que tengan le da muy rico sabor y ahora si vamos a moler todo y luego después lo guisamos ya quedan lo estoy guisando y ya que está ya bien cocinito todo ahora si agregó la jamaica y voy a dejar a fuego bajito también para que se recoporen todos los sabores tenemos nuestra tortillita bien calientita y tenemos nuestra jamaica pibil super rica y para acompañar es muy importante la cebollita curtida que es nada mas cebolla con vinagre con sal y con orégano pero le falta algo a esta cebolla le falta el chile habanero y me acompañan vamos por un chile habanero que les tengo una sorpresa aquí tengo esta plantita de habanero y miren que belleza aquí tenemos unos hermosos chile habaneros y vamos a cortar este hermoso chile habanero recién cortadito ahora que hacemos con nuestro chile lo vamos a cortar en rodajitas bien 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 finitas y la vamos a poner junto con la cebolla hace mas poquito porque es bien picoso bien picoso ahí está listo ahora sí ya tenemos nuestro taquito y le vamos a poner unas cebollitas con un chilito a valerio a ver voy a poner este chilito a ver como está de picoso y ya tenemos nuestro delicioso taquito ahora vamos a probar este jamaica pibil a ver que tal eh con permiso mmmm 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 muy rico bueno y para acompañar estos deliciosos taquitos bueno pues una riquísima jamaica aquí nada se va a desperdiciar una rica jamaica que es un tip que ese es de una comadrita mía muy linda le puse unas hojitas de albahaca y sale bien rica también le pueden rallar tantito jengibre a la jamaica y le da un sabor bien bien especial este es con hojitas de albahaca que también la tenemos en el jardín y le da un sabor muy rico muy rico muy rico y listo ya terminamos estos deliciosos taquitos de jamaica espero que les haya gustado la receta ya saben si les gusta este video compartanlo con tus amigos los invitamos a suscribirse y los invito a que hagan estos deliciosos taquitos y mas adelante les vamos a compartir mas recetas hay una receta que también se hace con jamaica que es el chamol es la receta de una de mis hijas que le queda también bien rica mas adelante se las vamos a pasar y pues nos vemos pronto con el favor de dios en el próximo video Música